¿De acuerdo? Ya hemos visto como a partir de una selección hacemos la máscara. ¿De acuerdo? Ahora voy a desprenderme un momento de las bananas para enseñaros bien la selección. Entonces yo puedo elegir un marco rectangular y seleccionar esta zona. Con lo cual yo ahora por ejemplo solo puedo pintar dentro de esta zona. ¿Sí? Bien. Puedo con la misma herramienta seleccionar, la selección sigue todavía activa. ¿Veis cómo se mueve? Entonces hemos quedado que estas teclas de aquí equivalen a Shift y Alt. ¿De acuerdo? Entonces con el Shift yo podría ir añadiendo zonas a esta selección. Entonces ahora pintarlas con rellenar e ir seleccionándolas y pintándolas de esta manera. Si por el contrario yo lo resto, pues la selección deja de tener aplicación en esa parte. Yo puedo mover la selección. Con la misma herramienta de selección yo la puedo mover. ¿De acuerdo? Con la herramienta de mover lo que voy a hacer es cortar esta selección. ¿De acuerdo? Fijar la diferencia. Voy a crear una capa nueva para explicarlo otra vez. Tengo un marco rectangular del cual yo relleno con un color. ¿De acuerdo? Yo ahora hago una nueva selección aquí en medio y esa selección la puedo mover siempre y cuando esté con la herramienta mover. La selección, perdón. Si yo estoy con la herramienta mover, lo que hago es recortar esa parte y llevármela a otro sitio. Pero fijaros que esto está pasando solo en una capa. Entonces a lo mejor yo voy a querer este cuadrado en otra capa. Esto podríamos hacerlo de la siguiente manera. Voy a tirar para atrás. Para dejar de seleccionar tenemos un menú de selección, ¿no? Pero nos podemos aprender rápidamente el comando de seleccionar, que es control D. Comando D. Nos va a ir bastante bien. Porque siempre que tenemos una selección, ya os he dicho antes que Photoshop esperará que hagamos algo con esta selección. Así que lo dejo de seleccionar. Y por ejemplo ahora vemos que podemos hacer una selección de círculo. Podemos coger el lazo y hacer un lazo, ¿no? Si aprieto el Shift se irán sumando selecciones. Si no aprieto el Shift se creará cada vez una selección nueva. Ahora, tengo el lazo poligonal, con lo cual yo podría hacer una selección poligonal. O definir un lazo magnético. El lazo magnético va a reseguir el contorno si yo no me separo mucho. A la que yo me separo mucho, el lazo perderá un poco su hilo, ¿no? Con fotografías bien contrastadas como la que estamos trabajando del plátano es un poco más sencillo. Por ejemplo, cuando yo traigo aquí el plátano y yo quiero seleccionar solo el plátano, hemos visto que podemos hacerlo con la herramienta de varita mágica. Pero realmente también puedo venir con el lazo magnético. Y como es un fondo bien definido, Photoshop interpretará los píxeles y me va a permitir seleccionar este plátano de una manera muy sencilla y sin prácticamente error. Si yo me he desviado en algún momento, con la tecla de eliminar, con la tecla de suprimir, puedo borrar cada uno de estos puntos. Y recuperar mi trazado. Entonces, aquí voy a seleccionarlo todo. Y lo cierro. Me ha faltado, por ejemplo, corregir esta parte de aquí, ver qué pasa con los pelitos de abajo y añadir esta parte, ¿no? Yo ahora podría coger la varita mágica, con el shift sumar esta selección, perdón, restar esta selección. ¿De acuerdo? Ampliar un poco y con el lazo manual, restar esta selección manualmente. Y volverá al punto de origen. Fijaros si cuando yo separo, cuando yo dejo de clicar, el punto de final va a buscar al punto de origen. Bien, y faltaría también esta parte de aquí abajo. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Y vamos a ver, por ejemplo, como la varita mágica, voy a presionar control D para deseleccionarlo. Vemos como, por ejemplo, la tolerancia está a 10 ahora. Con lo cual, la varita mágica seleccionará píxeles parecidos a un 10%. Si yo lo subo a un 50, la varita mágica admite más colores. Entonces selecciona más parte, ¿de acuerdo? Si le pongo a un 100%, seleccionará prácticamente toda una imagen, ¿no? ¿Veis? En este caso, clico en el amarillo y me he seleccionado todo lo que él ve amarillo, ¿sí? Yo por general, en este caso la tenía a 10, la voy a dejar a 20, pero dependerá de la imagen con la que estemos trabajando. Entonces da igual tocar este parámetro porque lo iremos cambiando según tengamos una imagen u otra, ¿no? ¿De acuerdo? Imaginaros ahora que yo tengo la selección de este plátano o tengo seleccionada una zona, como podría ser, por ejemplo, esta, ¿no? Ahora hagamos comando J, que corresponde a capa nueva, capa vía copiar, ¿de acuerdo? Comando J también es un comando muy utilizado por el cual yo una selección que tengo me la duplica. Entonces me ha duplicado solamente esa parte, ¿veis? Entonces yo puedo duplicar esa parte. Si no tengo ninguna selección, lo que Photoshop va a hacer es, cuando yo hago comando J, duplicar esta capa, ¿de acuerdo? Es otra opción para duplicar capas también, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya vamos teniendo una idea clara de todo lo que puede hacer Photoshop. Pronto lo pondremos en práctica con un ejercicio que os pueda proponer. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta ahora.